pues tenemos misiones para hacer varias más tenemos con luisa ahí abajo y con el colega de esta plan reyes vamos a hacer la de luisa que está más cerca me dijo pero es que muchas más misiones no creo que nos quede, nos quedan 3, 4, 2, no se, de México quiero decir luego todavía hay tarea el ojo del diablo bueno es que lo he dicho muy cubano el ojo del diablo así mejor yo traje una muy cubano, dominicano me voy a repetir me voy a repetir a ver que quieres no te digo yo imbécil si mira me vas a robar a mi el caballo es que ves, siempre que intento ayudar a alguien siempre sale mal saquear cadáver o sea si es que no aprendo la puta lección si es que no aprendo la puta lección hay que corcho con el tío Paco vamos a ver vamos a ver Luisa, ¿qué me cuentas ahora? Luisa Fernanda. Ha echado una cañita. La han pillado con el trabuco en la mano. ¿Te van a meter cuatro tiros? Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Muevese, cabrón. Marcy. Marcy. El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Ah, Mr. Marston. I knew you would come. Gracias por el comité de bienvenida. Lo siento, no podemos ser muy cuidadosos. El mundo es muy peligroso. Especialmente cuando lo besas con una arma. Por favor. Alejaos, pero devuelveme las armas, ¿sabes? Mr. Marston. Mi padre fue matado ayer. El ejército lo encontró y lo acusó de treason. Ellos la ven muy afectada, ¿eh? El ejército lo encontró. El ejército lo encontró con esto. Luego, él tomó el honor de dos jóvenes. Lo siento de escucharlo, Luisa. Mi padre no debe morir en vaina. Su muerte debe significar algo. Significa que la guerra es brutal y innecesaria y que las buenas personas morirán. Y eso es todo lo que significa. Eso no es suficiente. Que no pocos, además. Todos tenemos problemas. Esto es sobre los pueblos. Mi padre murió por sus pueblos. Por estos hombres y por millones como ellos, que puedan ser libres. Mientras hay armas y dinero, no habrá ninguna libertad, Luisa. Mr. Marston, el movimiento está en la briga de gran victoria. Agiende conoce esto y ha enviado para reenforzamiento. Abraham Reyes ha pedido, personalmente, que les deje de llegar a la escalera. Están llegando por el viejo camino. Debes que los embuscar. Tengo mi propia familia que preocuparse. Mr. Marston, he perdido mi vida. Mi madre está en los Estados Unidos. Mi hermana ha murió. No tengo familia. Solo porque... Por favor, buenos días te hacen un buen hombre. Me estás de un chantaje emocional aquí. Thank you. Ahí te quedabas. Come on. The army is already on its way. Lo menos estas misiones te llevan, ¿sabes? It is not far now. The army convoy will be coming from the east. We're going to steal their supplies? No. Destroy them and kill everyone. Abraham wants to send a message. You have experience with explosives. A little. It's been a long time. Good. Because we do not. You will mandate the detonator. My men are waiting there for us. They will also need your health setting up the dead. I'll do my best. We will do this for my father, John. There they are. These men will help you rigged dynamite on the road. Please tell them where to place it. Posen los pilares. ¿Y cuándo lo vas a poner? ¿Y cuándo lo vas a poner? Vale. Pulsar ahí para señalar lo de la meta que voy a poner el camino donde hay que colocarla. Debajo al puente, ¿eh? ¿Qué sé? Aquí uno. O sea, quería derribar eso. Voy a poner un poco más, por si acaso hiciera falta. Aquí otro. Aquí. Es que no sé si petarán toda la vez, ¿sabes? Si petarán toda la vez, tendría que dejar pasar el convoy. Sí, yo entiendo que petará toda la vez. O sea, que habrá que dejarles avanzar un poquito. Me voy a reventar. Sí, peta toda la vez. Se está llegando. Están listos, John. Ahí en el final se caerán. Tengo la fecha que podría mover las montañas. Vean, vienen por ahí. Sí, habrá que dejarles... Pasear un poquito. Ah, vale. No, no, es... Es carga una, 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 una. Así que habrá que... Sí. Eso, es que llega hasta aquí y luego ir tirando hacia atrás. No, 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 no. Y ahora ya, pues me queda uno. Pues bueno, no lo hemos hecho mal. No lo hemos hecho mal, no lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho bastante decente. Y aquí pillaba imbécil. Y aquí pillaba imbécil. La típica raca esta. Bueno, tenemos la fama ahí on fire. Vale, vamos a mapear. Ya seguimos con Luisa. Es que quiere buscar la casita siempre, tío. En serio. Es decir, el convoy no deja cadáveres. Ah, sí, sí. Vale, vale. Hombre, yo quiero mis cositas, ¿sabes? Ya que he reventado gente... Quiero mis recompensas. Aquí despellejamos todo, amigo. Nos dejamos títeres con cabeza. Aquí se aprovecha todo. Bueno, a los caballos les voy a dejar un poco en paz porque tampoco te pagan tanto por ellos. No sé si bien. Ay, la verdad, quería coger al tío que había debajo. Bueno. El tío que está debajo. No, no está el tío debajo ya. Cojonudo. Bueno, pues nada. A ver, ¿dónde hay más cadáveres? Aquí. A ver, caballito. Vamos a donde hay Luisa. Ahí vamos a salirnos del camino. Estaría guay para variar. Vamos a salirnos del camino. Trocotro, trocotro, trocotro Que no me pida ayuda a nadie Que voy a pasar de todos Todo super claro El ojo del diablo Ya me estaba saliendo algo para hacer Paso Paso al azul ese de allá atrás Pero paso 14 pueblos Que lo atraquen, que lo defenestren Que lo hagan de todo, me da igual Como si se hacen un llavero con sus bolas Este se me interesa Sí, mira Me cierran por mí mis huevos Uno en la cara Otro en la cara Así enfilados ¿Alguien más? ¿Queréis más? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ven, venga Vamos Venga, venid Lobitos ¡Desgraciado! ¡Como desgraciado! Así enfilaicos Tita, tita, tita Los lobos los pagan bien Por ahí venía otro No lo he ubicado ahora mismo Pero había otro por ahí Listo A ver, caballito Ven con tu papi Bueno, me ha parecido ir un puma Ha parecido irlo Pero no lo veo Al final me deja la piel del ciervo Manda narices Vale Vale Tita, 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 tita A ver, qué me cuenta la colega La caída del Capitán de Santa Cabalga A Sepulcro Nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estuvo mal, no estuvo mal. ¿Qué no me deja correr bien? Como hay que esperar a estos... No me sirve de nada tomar atajitos. ¡El sepulcro is just up ahead! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡En el nombre del gobierno provincial del coronel Allende y del estado de este país, te condeno a muerte por traición! ¡Mujer de luz el tío! ¡Vale, captura a la de Santa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! A tu casa. Tu los de escapas, pero vamos, ni harto de Coca-Cola, amiguete. Coge el lazo, pues el lazo. Vean aquí, coleguita, si te voy a pillar igual. ¡Hijo de puta! Atado quedas. Bueno, le podríamos llevar con el caballo. Y te haré un hombre rico. Mi hombre te matará. Tus hombres me van a comer el ciruelín. ¡Vamos! Déjame ir, te pregunto. Pero de cabo a rabo. Joder, tío, de verdad. Qué tonto eres. ¡Por Dios! Y por la virgen. La cara como un pan te va a poner, amigo. No, que te maten que te da que matar. No, que te maten que te da que matar. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Tuve un jajapardo, eh. ¿Te mataste a esta�a de mierda ahora, señor? ¿O o te gustaría que te placer a ti mismo? Mata a Deshante o aléjate Para que los rebeldes se encupen de él Para que se encupen ellos Lo matamos nosotros Le matamos nosotros más que nada Redbeer, muy buena Es juegazo, pues si es juegazo Lo vamos a negar Porque nos intentó matar, así que le matamos nosotros también Un juegarral Me gusta más que el 2 Si es que ya lo dije, que el 2 es un juegazo Para el que le guste, muy bien A mí me gusta más el 6 No puedo evitarlo, me gusta más el 1 Y después de tantos años Lo sigo disfrutando No voy a negarlo en absoluto, no me escondo No pasa nada Así que aquí ando, después de 13 años que lo jugué la primera vez Bueno, la primera vez, tampoco es que lo haya jugado 20 veces más Lo jugué en su día, luego un poco más Pero tampoco lo he jugado A lo largo de todos estos años Pues porque queremos Dice, un juego que no vence Bueno, a ver Con los que son 13 años Que tampoco tiene 320, ¿sabes? Pero dentro de 20 años Porque igual el juego ya, pues sí Pero que sigue luciendo bien La historia está bien La durabilidad El manejo Sí, por el momento Los 13 años que tiene No la han sentado del todo mal Pero bueno, que es lo que digo Son 13 años Que no caduca, ¿no? Por el momento no caduca Por el momento la Caducidad va alta Muy alta Muy, muy alta A ver Busca a Javier Vamos a coger Entre devolve Ahí está el cabrón Ahí Vamos a cubrir un poquito No, no puedo No puedo Suérete Amiguito A tu casa A tu casa Esta señorita Que pasa por aquí Como si nada Se acaban de reventar A ya 7 personas Por lo menos Súper de ching Hoy es un día Para estar tranquilo Para lo que queda de día Está tranquilito Esa es la idea Fama a tope Ahí nos está subiendo mucho Muy bien Eh Saquear cada vez Bueno Tú aquí estás jugando ahora Redbird O sea Estás con algo O estás liado O No sé Es que como suelo ser una persona Que no juego a varios juegos a la vez Porque No me da A veces ya me cuesta sacar Tiempo para uno Pues ya jugar varios Me lío Y atiendo Estoy jugando al Skum O sea Estás jugando a emulador de De aventura gráfica De Aventura gráfica ¿No? ¿A qué te refieres? Vale A ver Mapa Ah vale Vale Pensaba que hablabas de Skum El 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 Coño Pues eso El motor O sea Es un emulador que se usaba con un motor de las aventuras gráficas de antes Vale vale Se llama Skum Para Gran Reyes Pues no No lo conozco Supongo que será un juego online o algo No Es que en juego online no juego casi nada Muy poquito Siempre aventuras en primera En primera Aventuras en Sin multijugador Ni nada A mi rollo A mi rollo Como siempre voy a mi rollo De vez en cuando Me da el ramalazo Y te puedo jugar algo online Hace poco estuve jugando Y enganchado bastante A Al espíritu lease De De cazafantasmas Que era online Pero no suele ser lo habitual Me suelo encontrar Con juegos de este tipo A la red de arrenes Normalmente mi perfil es Aventura en tercera persona Sin 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 multijugador Ni Ni nada Es raro Eso sí Cuando me ha pegado a veces Un multi Me ha pegado De hecho posiblemente El juego que más he jugado en mi vida Es precisamente un multi De supervivencia también Que era el de Izeta Pero cuando El de Izeta era Era No era ni juego estandalón Era un 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 mod Del armador O sea Ha llovido Y le metí No sé cuántos miles de horas No sé cuántos miles de horas Un segundito Ahora te lo leo Que he visto que ha escrito Hay bastante Ya estamos llegando Es de correcto Te armas tu base Te consigues tus armas Y puedes Robarle las cosas Sin entrar en casa ajenas Y robar Tráficos reales Lo mío Cuando estoy de tranque Me he hecho algo single player Como Te suelo ver jugando Sí Es que al final Es lo más Tranquilo Yo cuando estoy Que me quiero echar Un ratito Algo Y tal No tengo ese juego Que digas Va me voy a echar Diez minutillos No No suelo Yo normalmente si juego Juego por lo menos Una hora y pico Dos horas Si no No me sale a veces Rentable mentalmente Encender la consola O lo que sea O sea si juego Normalmente Juego por lo menos Un par de horitas Tengo que jugar Entonces claro Miro mucho Las horas de juego O sea cuando La niña La cría La tengo dormida Y cosas Es cuando le puedo dar Ahora por ejemplo No tengo a nadie en casa Pues que hago Juego Juego ya a tope Vale puedo participar En concursos de pulsos También Muy bien Oh 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 Y como no tengo a nadie en casa Hoy estoy un poco De pseudo Rodríguez Pues aprovechamos Y le daremos Unas muy buenas horas Llevo ahora mismo Una hora jugando Échale que igual Tres horitas más Dice Conoces el Dice Si no lo he jugado Lo jugué un poquito Cuando salió Hace un cojón de años Pero jugarlo En plan de Lo típico De hecho Lo pruebo Y poco más Son de esas sagas Que nunca me ha dado Por jugarlas En profundidad Pues como me ha pasado Con Halo Como me ha pasado Con el Gears of War Que lo voy a jugar A las debes Que me estoy cogiendo Varias para jugarlos Sagas que Están muy bien vistas Pero nunca me he metido En ellas Pero sí Conocerlo conozco Además ha salido el remake Hace poquito ¿No? Del primero Vamos Como que el día El día que me metan En la saga Me meteré ya Con el remake Aunque luego Lo malo que tiene Es que cuando Si me gusta el juego Me vas a ver A menos El 2 El 3 Y lo que haya Creo que había 3 Me pasa también Un poco Lo mismo Con ¿Cómo se llama Este? ¿Cómo se llamaba? Este que también Era del espacio Bueno no sé Son cargas Que digo No me he metido en ellas Que me sale el nombre ahora Ya me va quedando Un poquito De Misiones mexicanas Ya vamos a volver A Estados Unidos En breves Si no se está La última Poco quedará Ha 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 okay Well Well in that case I assume A little robbery Will be a pleasant Day's work All in a good cause Of course Come my brother La ocasión La pinta en calva Venga Montamos Y seguimos aquí Al coleguilla Abraham Reyes Tenemos para vender Buenas pieles Mierda You're slowing us down Marston Que va que me estoy retrasando Engaña You must tell me more John Are my sources correct Have you come to Mexico To murder your two best friends Not exactly We were friends once Lots change since then Now that we are friends I hope you will give me some warning If you decide her to kill me You'll be the first to know when I kill you I promise So where are they Who Williamson And Escuela I'm not sure I'm not sure exactly where They are definitely in Mexico That much I know already You told me you'd found them And I will I have my very best man working on it If I find out you're lying to me Reyes You'll really see the man I used to be I will give you your friends I promise Just give me time So how did you meet this Williamson and Escuela? We ran in the same gang together Escuela Like me I suppose He saw that the system of power was rotten That good people had been crushed for too long And he believed that change in the city That was brutal And relentless Make America what he felt it was supposed to be I like the sound of this man Dutch Another violent idealist Where is he now? I don't know But I gotta find him once I'm done with them two In the end He went insane Lost faith in everything In everyone You have quite a story, John Marston I really believe in my little jealous Jealous? Of his power and potential, I mean He would make an excellent corrido A bullfight? No, my hermano That is a corrida No, a corrido is as Mexican as Mexico itself A sword Ramita de la valla Eh, eh, eh Donde vas tú, tarao Pensaba que iba a girar, eh Y me ha hecho una finta, eh Y se hicieron que la voz del Red Dead Envejeciera bastante parecida a la voz del Red 1 Envejeciera, diréis, al personaje A ver Hombre, supone que en el 2 Es precuela, además Supone, no Es precuela No sé si te refieres a la voz de Marston Porque Marston sale poquito Bueno, poquito no Sale En el 2, claro Ah, es precuela Sí, sí, es precuela, eh El 2 es precuela Sale Es unos años antes De este No te Bueno, si no has jugado No te puedo decir Ciertos spoilers Porque no te lo voy a chafar Pero sí, sí El Red Dead Redemption 2 Es precuela Del 1 El 2 ya te digo Lo jugué en su día Lo tengo ahí Lo acabé Pero no me volvió loco Fíjate Que hay gente que Me encanta Que no digo que sea mal juego Pero lo he dicho ya muchas veces Es un juego que a mí Hay tanto para hacer Tantas cosas Y tantas opciones Que me abruma El mismo juego que me abrume No lo disfruto igual Entonces, ¿qué hice? Me acabé la historia Lo guardé en su caja Sin spoilers No, no, no Yo no soy de esos Yo intento Si spoileo algo Es sin querer O algo que todo el mundo sepa Yo que sé Como que Darth Vader es el padre de Luke Cosas así Pero no, no En juegos no A mí me fastidia mucho Cuando me spoilean cosas Si el juego me importa O me es relevante Me jode bastante Pues no lo hago yo a los demás Si evidentemente Te quedas por aquí Y ves ciertas cosas Que pasan y demás Pues ya te entenderás Y tal No seré yo quien te chivena Y más Si tienes intención De jugarlo algún día No lo sé Vale, llegamos a Chuparrosa Estación de Chuparrosa Estoy aprovechando también Aunque lo estoy jugando aquí en directo Yo siempre voy Siempre subo todos los directos estos Los subo en cachitos O sea en capítulos En mi canal de YouTube Por si te interesa Pues oye le echas un ojo Y en mi canal de YouTube Vas encontrándote poco a poco Todo lo que voy jugando En modo serie Y este le estoy subiendo ahora también Suelo subir un par de vídeos al día Luego subir a Cuando acabe de jugar Subiré los capítulos correspondientes Al día de hoy Al día de hoy no a los O sea no a lo que he jugado hoy Sino a lo que jugué el otro día Pero que Lo tengo ya preparado Por ahora tengo preparado 17 capítulos Y voy por el 12 O así subido Misión de silencio Ya veremos Cuélate en el tren Me voy a colar por aquí Vamos a cambiar el arma esta Por si acaso hay que meter Brea A ver Marcamos uno ahí Otro ahí Mierda Vale Que vienen más La hemos liado La hemos liado No sabía yo que venían tantos Me voy a cuidar un poco No sabía yo que iban a venir tantísimos Me van a matar Me van a matar Me revientan Me revientan Me están venido por todos lados Me revientan Cúrate Cúrate La que hemos liado Pollito La que hemos liado En un momento Tú Madre del amor hermoso Tengo una metralleta Oh 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 No puedo subir No puedo subir No me deja subir Si no subo por el lado Que corresponde Se ve que no me va a dejar La hemos liado Pardísima Chaval Te veo que has jugado Jugadosos de mi infancia Hombre Por supuestísimo Es que le doy poco a todo Nos hemos venido aquí arriba Chaval Que liada Hemos hecho en un momento No me he dejado matarle La metralleta de arriba Tío Me parece que oigo algo Ya me ha liado Ya me ha liado No me he dejado Hasta volver a curarnos Tengo un montón de gente Por aquí Pero claro A ver si puedo subir Onde la metralleta Tío 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 En serio En serio Me revientan Me revientan Qué reventada Chaval Y todo por no haber hecho Lo de lanzar cuchillos A ver si puedo Hacer ya Subirme al tren Y pasar de todo Madre mía Estaba ya un tiro Chaval Nada Pues a lanzar cuchillos A lanzar cuchillos Pensaba que era Qué cagada Qué cagada Qué cagada Van pillo ya No me ha dejado No me ha dejado Desengancharlo Qué cagadón Qué cagadón No pasa nada No pasa nada Está lejos No llega Vale Es que hay uno Aquí arriba Ya sabes Vale En principio Ahora Guay Vale Sabía Toda la que hemos Lidado en un momento Para hacer esta chorrada Ahora ¿Sabes? ¿Cuándo cojones? Saludos brother Que entiendo Que te vas ¿No? Pues nada Oye Un placer Y Si te vas Nos iremos viendo Por aquí O sea Mira la que hemos Lidado en un momento Y al final Lo hacemos Con la minga Que cosas Que cosas Que cosas Que cosas Los morir O ya Si eso Mañana Oye Que hay uno Vivo Ae Todavía No viene nadie más No No Parece que no Pero cambia Cambia de arma Queda otro Por ahí ¿Dónde está? No le veo Hola No me voy a liar Con los cadáveres Los plan En la que me lia En un momento Tío Para lo que realmente Había que hacer Manda cojones Yo en mi línea Tengo todo fácil Siempre Siempre fácil Que buena Que buena Vale Coloca Dinamita En la escotilla El vagón Blindado ¡Bum! Vamos Que entre por arriba No me hagáis el lío Que os veo ¿Eh? Vale Vale Eh, eh Ahí va uno Ahí va otro Tercero Aquí haremos un piquito Por lo menos ¿No? Tiene una piquito Y la piquito Y la piquita nueva Oye 200 palazos ¿Eh? No está mal ¿Eh? Vuelve con reyes Segundito No, no quiero apuntar Quiero No sé cuál es mejor Cuál es peor Porque no tiene stats Pero bueno Para el uso Que le estamos dando Amigo Amigo A ver ¿Verdad? ¿Chatito? Ahí se queda echando como un cigarro ¿Chatito? Sí, 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 sí